Ustedes aquí en nuestro programa EBER VERA Mate copio EBER VERA Nes famosa y tereima EBER SINA Tranquilo ¿Eh? Mate copio GINA Tranquilo pa ¿Elle por mi mismo la o cuera la ha vestido? Si... Si... De ella por la diseño Y por esta empresa de apoyar UBEN DE JANWALAN DE DISEÑO ¿Dónde te voy a ir de Céline? Sí te voy a ir de Céline Eh... La hoja alta baja es el Máquina cuera Máquina cuera ya pojamos a la... Ya ya pojamos a la... Porque a mano y tuve Céline Tarda de más un tiempo que tuve que por ti y vestido a mano Eh... Una semana pero ya pojín a la Bordado cuera A parte a la vestido cuera aparte Bordado Te he terminado una semana Te he bordado la mojina Bordado Y ahí tienes la vestida O sea que... Te di dos semanas y empecé a ver que tú ya tardas Y así A la máquina ve que tu puedes ver ella po Si que tu puedes ver ¿Esa guan máquina ahí con te ven? Eh... Máquina de coser los altadores Máquina de coser señora y señor El querido Eber Vera Alguna... Alguna empresa que le quiera apoyar querido Eber Una máquina de coser para que siga emprendiendo esto que es tan lindo Imagínense esos trabajos tan lindos Vivi Yo te veo por ejemplo usando uno de estos diseños Bueno justamente viendo ahí en pantalla Le vemos haciendo ya su bordado O sea todo este un proceso realmente apoyarle a Eber también Y tengo entendido Eber que muchísimas modelos Ojo donde era por el cuero y pepe jiquai Opa O yo a pa' la modelo donde roja Opa O yo a pa' la modelo donde roja Opa O yo a pa' la modelo donde roja Opa O yo a ir on pa' Eber es la modelo donde roja Complicada esa la modelo de roja Ah complicada Eber a Niti oi no no Por ejemplo ese buena ave la modelo de roja Así que no hay un problema Ahí puede ser que hagamos un negocio después nosotros A que vea Eber Ay canje Eber Ay canje Eber Nay por y canje Eber Nay por y canje Y apagar a la vestida en la mitad Una máquina de coser necesitamos señoras y señores Para Eber Vamos de la balea de máquina de coser ¿Cuánto es lo que cuesta? 6 millones ¿Cuánto es lo que cuesta una máquina de coser? Eber Mientras buscamos la máquina de coser Que alguien ya nos va a escribir en breve En breve ¿Cómo fue que te iniciaste en esto? ¿Cómo fue que se dio? Bueno Yo cuando tenía 10, 11 Ya hacía ya los bordados A los 10 años ¿De quién aprendiste Eber? De mis tías ¿De dónde sos? De Paso Yovay, Guayra Ah, mira Paso Yovay, la ciudad del oro Paso Yovay, mira Paso Yovay, estoy hablando para la gente de Paso Yovay Que estarás mirando el programa Ahí con Eber, sé dónde estamos teniendo ahí una Uno buscando oro y otros haciendo a los 10 años tejiendo ya Y hoy día, un diseñador famoso Ojalá Te gustaría hacerle un vestido especial tuyo A Nadia Ferreira Nadia Y Nadia es más o menos vecina tuya Patriota, o sea, es paraguaya como vos También en el departamento de Guayra como vos Sí ¿Todavía no te visitó Nadia? No, todavía Todavía Ella no hay más ya intercambiaron números No, nadie Seguramente estará sin tiempo Nadia, estará con tantas actividades Yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que ella visite al querido Pero mientras tanto le puede hacer a Vivi A Vivi le puede hacer una máscara, eh, ver Le puede hacer una máscara Lo que pasa es que estás a la tela ya Porque llegó a su talla Y voy a ir la tela ahí pura Una hora de verla ahí vestido, ¿o no? Ha importado un buen bordado, ¿verdad? Pero por ejemplo, a ver cuánto, o sea, cuánto saldría un vestido, por ejemplo ¿Qué estilo más te lleva a hacer? Por ejemplo, ya sea de, vamos a decir, vestidos de noche ¿Cuál es lo que más tu especialidad? Ahora estoy trabajando de la tela o poi Que se llaman, eh, polleras, eh, blusas Y lo que hacemos también es remera con bordado O sea, compramos la remera hecha y aplicamos los bordados El bordado A mí me contó un pajarito por ahí que ya te fuiste a la INAPI Y ya registraste la marca Y ya está todo Ella popona Ella popona, o sea Bueno, Ever, en tu casa ¿Cuándo? Este sábado, eh, digo El lunes voy a, o sea, estoy invitado para un desfile Que voy a presentar cuatro prendas Que es mi diseño ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Un aplauso para Ever Un orgullo paraguayo Y estamos buscando la máquina de coser para Ever Máquina de coser para Ever Lo que voy a hacer Dejala tu número de teléfono o tu Instagram Sí, eh, ocho, cuatro, ochenta y seis, treinta y seis, treinta y nueve En page número de WhatsApp ¿Eres copia la Instagram? ¿Eres copia de las redes sociales y nada? Sí, eh, Instagram, eh, eh, Ever Veradiseñador Arroba Ever Veradiseñador Arroba Ever Veradiseñador Dejale un mensajito ahí Le querés ayudar, le querés pasar una mano Compatriota que está haciendo un trabajo impecable Acá está Ever, señoras y señores Me gusta ya ver su onda Así es, entra en tu casa, Ever Espero que pronto nos visites Muchísimas gracias